¡Gracias! 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 Estaba puesta en la sublime cumbre del monte y desde allí por él sembrada aquella ilustre y clara pesadumbre de antiguos edificios adornada. De allí con agradable mansedumbre el tajo va siguiendo su jornada y regando los campos y arboledas con artificio de las altas ruedas. Garcilaso de la Vega. Alcaldesa, pretéritos alcaldes, dignísimas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y académicas, vecinos y vecinas de Toledo, buenas tardes y bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta sala capitular en esta melancólica tarde otoñal del cosistorio toledano, que ha sido, a lo largo de su historia, testigo de los acontecimientos más importantes que han sucedido en nuestra ciudad. Tal día como hoy, del año 1986, la UNESCO declara solemnemente que Toledo es ciudad universal, es ciudad patrimonio de todos, es patrimonio de la humanidad. Toledo. Toledo llevaba impreso secularmente este sello, pero era necesario proclamarlo con fuerza y en esta tarea trabajaron juntos hace 30 años todos los toledanos dirigidos de forma certera por su regidor de entonces, don Joaquín Sánchez Garrido. Sería de aquí, de Toledo. Las recogidas, las recogidas, el can, los niños hermosos, y un patinillo agobiado de geranios y malvarrosas colorearía su infancia. Un aljibe fresco, con el eco sonoro de la humedad, devolvería su nombre y alejaría su imagen hacia el fondo, ya en el descenso del estío. Oh, niñez popular de patios y engañosos callejones sin salida, de plazuelas y puentes toledanos, de murallas dentadas, de ríos con saucedas y barquichuelos, de torreadas puertas imperiales. Rafael Alberti. Hoy, nuestra alcaldesa, doña Milagros Tolón Jaime, preside este acto no solo para conmemorar y recordar un acontecimiento tan importante para nuestra ciudad, como es esta declaración, sino para recoger el testigo de la historia y hacer de Toledo una urbe del siglo XXI. Una urbe que se siente orgullosa de su pasado histórico y de su riqueza monumental, pero que mira con valentía y fortaleza el futuro. Era necesario recuperar el título que nos acredita como ciudad patrimonio de la humanidad y gracias a su empeño personal, hoy, en esta tarde, lo tenemos presidiendo este acto solemne. Camaleón de piedras encrestadas, junqueras de granito interrumpidas entre el agua y el cielo, estampidas de agujas, ensoñación de espadas, oh, toledos de luces innombradas, de luces desde el génesis prendidas en tus rocas, oh, luces retenidas entre torres de puntas afiladas, mis toledos, mis toledos, mis palomas sin tiempo del planeta, estáis aquí, oh, geometría secreta de las alquimias y los triples ritos, estáis aquí, flotando frente al alba, Jesús Pino. Muchísimas gracias. A continuación, don Enrique Sánchez Lubián, jefe de prensa del Ayuntamiento de Toledo, dará lectura del bando que ha sido redactado para esta especial ocasión y la alcaldesa procederá a su firma. Se cumplen 30 años desde que la Asamblea General de la UNESCO, reunida en París, acordó la incorporación de la ciudad de Toledo a la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nuestra capital comienza la celebración de este aniversario, efeméride, que debe contribuir a reafirmar nuestro orgullo colectivo y compromiso con la conservación del gran legado monumental, artístico y cultural que Toledo ha acumulado durante siglos y que hoy conforman un conjunto reconocido y admirado en todo el mundo. Ser ciudad patrimonio de la humanidad es un privilegio y una gran responsabilidad. Nuestra declaración estuvo precedida por un detallado informe del ICOMOS en el que, entre otros reconocimientos, se afirmaba que, como en los casos de Roma o de Florencia, cualquier intento por inventariar la riqueza patrimonial de Toledo sería una apuesta injustificable e imposible de cubrir. Hoy, treinta años después, aquella valoración es mucho más palpable, porque en estas décadas la riqueza patrimonial de nuestra capital ha sido recuperada, rehabilitada y presenta un estado de conservación que impresiona a cuantos la conocen y disfrutan. Esta conmemoración debe ser entendida también como expresión del compromiso de todos con nuestra ciudad y nuestro futuro. Sabemos que vivimos en una ciudad única y que, como tal, debemos defenderla. Nuestro patrimonio es el principal activo que tenemos para afrontar el porvenir y garantizar que Toledo continúe progresando. Los treinta años transcurridos desde la declaración de la UNESCO nos han demostrado que ser ciudad patrimonial no es una carga, sino un activo. Un plus que ha contribuido a tener mejores oportunidades para continuar demostrando que esta antigua capital, levantada a las orillas del Tajo, a la que todas las civilizaciones que han pasado por la península ibérica consideraron como uno de sus enclares más destacados, es merecedora de estar inscrita en la lista del patrimonio mundial y de ser referencia imprescindible del arte, de la cultura y de la historia española. Invito a todos a disfrutar de cuantas actividades culturales, festivas y artísticas celebraremos durante este aniversario. Además de contribuir a dinamizar nuestra ciudad, serán un homenaje al esfuerzo de todos los toledanos y toledanas, quienes en estos treinta años se han convertido en los mejores garantes de que la conservación y rehabilitación del extraordinario patrimonio movimental y urbano que hemos heredado y que debemos preservar para generaciones futuras. Toledo, 26 de noviembre de 2016. Milagros Tolón Jaime, alcaldesa. El hecho de que hoy estemos aquí ha sido posible porque hace treinta años, tras el intenso trabajo de un extraordinario equipo dirigido por don Joaquín Sánchez Garrido, Toledo pasó a formar parte del selecto Club de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Con el fin de reconocer su gran labor, hoy, 26 de noviembre de 2016, la alcaldesa de Toledo, doña Milagros Tolón Jaime, en nombre de nuestra ciudad, hace entrega del diploma de reconocimiento y sincero agradecimiento a don Joaquín Sánchez Garrido. Buenas tardes, ilustrísima señora alcaldesa y amiga y esposa de mi gran amigo Antonio. Señores concejales, Juan Ignacio, que estás aquí en representación de los ausentes, como primer alcalde de la democracia, autoridades civiles y militares, amigos, familia. Yo había escrito aquí unas cosas. La verdad es que después de este pequeño acto tan importante y tan emotivo para mí y después de haber visto el vídeo, pues casi sobran las palabras porque es de una mentalidad de tal naturaleza que lo que yo pueda decir carece de interés. Pero, en fin, no voy a leer lo que he escrito porque yo creo que en estos momentos puede más en la emoción y la emotividad y el corazón que unas palabras que tú puedas haber escrito en un momento de tranquilidad en tu casa. Quiero decirles que permítanme una digresión. Treinta años, yo era un chaval, pues han pasado muchas cosas en mi vida y han pasado muchas cosas en la vida de la ciudad. Y permítanme que, en primer lugar, yo dé gracias a Dios porque estoy aquí. Han ocurrido muchas cosas en mi vida y tengo que esas primeras gracias sean para él. A continuación, pues gracias a mucha gente. Gracias a mis compañeros de corporación en aquellos momentos en que empezamos a trabajar para la consecución de la Declaración de Toledo Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron en aquellos momentos. Desde el Ayuntamiento, el único concejal liberado que había entonces, que me ayudó mucho, Antonio Guijar, el arquitecto municipal, Ignacio Alvarez Aedo y toda la gente de su equipo. En Madrid, Antón Capitel y el señor Barcárcel, en la UNESCO, un alto comisionado, el señor Ballester. Y luego, pues también, todas aquellas personas del Ministerio de Cultura que también pusieron su granito de arena. A lo largo de estos años, como les decía, en estos 30 años, un día como hoy, gris, frío, pues iba yo a la sede de la UNESCO, acompañado del señor Barcárcel y Antón Capitel, y iba con la tranquilidad, pero también con el pequeño nerviosismo, de decir, bueno, está todo hecho porque los informes son favorables, pero siempre queda esa cosita de que hasta que no te lo dicen, pues no, no está seguro, ¿no? Y bueno, pues aquel día fue muy importante y es muy importante en mi vida, pues porque el secretario general, el señor Embó, pues tuvo unas palabras muy cariñosas hacia mi persona, e inmediatamente dijo una cosa que es para no olvidarle a la vida, y es decir, hoy la UNESCO tiene el honor de recibir en su casa a Toledo, pero es más honor para la UNESCO casi que para Toledo. Es decir, nos reconocía la importancia de esta ciudad que tiene, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Aquello fue muy bonito y muy interesante, y a mí me dejó, pues, muy emocionado. Luego, pues, lo clásico en París con el embajador, con la prensa, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles a ustedes que debemos aprovechar estos momentos para caminar juntos. Yo creo que vivimos en una época, en un momento de nuestra historia, de nuestra vida y de la ciudad, en que tenemos que caminar juntos. Tenemos que caminar juntos todos, los ciudadanos, los políticos, todo el mundo. Tenemos que sacar adelante todas las cosas que son importantes para el bienestar y para el bien común de todos los ciudadanos. Y debemos olvidar todo lo que haya que olvidar, pensando y teniendo un sentido de responsabilidad por el bien, por el interés general. Yo no quiero extenderme, porque creo que no debo de hacerlo, pero quiero tener algunos recuerdos. Quiero tener algunos recuerdos y también expresar algunos deseos. Recuerdos en el sentido de que yo creo que en estos 30 años ha habido muchas cosas muy importantes en la vida de la ciudad y en la historia, pero yo resaltaría cronológicamente tres. Primero, la consecución por Toledo de la capitalidad de la región, que fue un hito muy importante para el desarrollo de esta ciudad. A partir de ahí vinieron inversiones, se establecieron las consejerías, el gobierno está aquí y hubo un momento muy importante. Otro momento también importante desde mi punto de vista siempre es que el 18 de noviembre, este mes, hace ocho días, nosotros aprobamos el plan general de ordenación urbana, que como sabe Juan Ignacio es una cosa que cuesta mucho. Y llevamos en Toledo 20 años sin plan general. Y eso supuso también un hito importante y una lucha para conseguir mejor bienestar de los ciudadanos. Y la tercera era la declaración de Toledo patrimonio de la humanidad. Al principio, algunas personas pensaban que el título llevaba aparejado un cheque nominativo de X millones de dólares. No, llevaba aparejado el título de ser ciudad del mundo, ser ciudad patrimonio de todos. Y luego vinieron otras cosas muy importantes que vivieron otros compañeros míos alcaldes y que han sido muy beneficiosos para esta ciudad. Vino el consorcio, que fue donde se canalizaron muchísimas inversiones. Vino el AVE, vinieron las circunvalaciones, vinieron las rehabilitaciones del casco y muchísimas cosas, las rehabilitaciones de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquello era más que un simple papel, sino lo que venía detrás. Hoy podemos expresar también unos deseos, así que esto sirva por el amor de Dios y inmiscuirme en la vida del municipio, que para eso están todos ustedes. Pero el deseo de los ciudadanos hoy, mi deseo personal sería que con el esfuerzo de todos ustedes, y que yo a mí me consta que lo hace Mila, Teo y de otras gentes, pues que salga adelante cuanto antes el plan, el PON, ahora se dice PON, antes se decía plan general, ahora se dice PON, y que podamos recuperar algunas cosas que también nos servían desde el punto de vista de proyección nacional, y que yo sé que el concejal de cultura está en ello, pues otra vez que sigamos con el premio Alfonso X el Salio, como premio a la tolerancia y a la convivencia, que ya hicimos en otras épocas entregándoselos a Adolfo Suárez y a Mayor Zaragoza, y que prosiguiéramos, si fuera posible, con los congresos de las tres culturas que inició Juan Ignacio, y que luego seguí yo, y que donde traíamos a esta ciudad pensadores judíos, árabes y cristianos. Y aquello fue, yo creo que fue un hito importante en la historia de esta ciudad. Nosotros somos, y hemos dicho siempre, que somos ciudades de tolerancia y convivencia, y eso lo tenemos que demostrar. Y esa es una forma también de participar. Ahora tenemos la suerte de que la universidad está arraigada y consagrada en nuestra región, y no tendríamos los problemas que tuvimos en aquellas épocas cuando iniciamos esta andadura. Esos son mis pequeños deseos. Durante estos 30 años hubo dos momentos difíciles, muy difíciles para mí, y quiero rendir aquí homenaje a esas dos personas. Hubo un momento muy difícil, nada más llegar, hubo un accidente espantoso en la fábrica de armas, y murió Pilar Hidalgo. Para ella, mi recuerdo. Años después, hubo otro suceso desgraciado, que fue el incendio del Virgen de la Salud, del Hospital Virgen de la Salud, y murió Pablo Carrasco, bombero de este ayuntamiento. A ellos, mi recuerdo y mi homenaje en un día como hoy. Y no quisiera despedirme de todos ustedes sin hacer un recuerdo a los concejales con los que conviví, con los que traté, porque ellos forman parte de mi vida, y no los voy a olvidar jamás. Como son muchos, sí que quiero recordar a los que ya no están con nosotros. Hubo una serie de concejales que, desgraciadamente, se han fallecido, y quiero recordarlos ahora, con el permiso de todos ustedes. Quiero acordarme de Teresa Alba, quiero acordarme de Rufino Miranda, quiero acordarme de Fernando San Matías, quiero acordarme de Ángel Rosa, quiero acordarme de Luis Bejar Sacristán, quiero acordarme de Julio Herrera San, quiero acordarme de Maricarmen Lucha, de Rafael Martín Sánchez, de Antonio Sánchez Martín Macho, y de Pedro Añó. Para todos ellos, mi recuerdo, y mi afecto, y mi cariño. Poco más que añadir, esto lo voy a leer porque ya no puedo, poco más que añadir, si no es reiterar mi agradecimiento a la señora alcaldesa y a su corporación municipal, por permitirme dirigirme a ustedes y a la ciudadanía en un día importante para la ciudad, y si se me permite, también para mí. Gracias. Gracias. No quiero que se me olvide nadie en esta tarde tan especial. Gracias, Joaquín. Nos has puesto la piel de gallina. Yo creo que todos y todas los que estamos aquí conocimos y conocíamos a gente que ha dado todo por la ciudad de Toledo y que ya no está. Yo creo que el último fue Pedro Añó y Julio Herrera, que murieron este año. La verdad es que gente que se ha dejado la vida y Rafa Martín. Rafa Martín. Nos han hecho, sobre todo nos han dado ejemplo en muchas cuestiones, en diferentes cuestiones. Queridos miembros de la corporación municipal, gracias por estar esta tarde aquí. También quiero agradecer a los miembros de la corporación tuya, Joaquín, del 83 y del 87 que estáis aquí en el ayuntamiento, en vuestra casa. Por supuesto, vicepresidenta de la diputación, gracias por estar con nosotros. Querido obispo, querido obispo, gracias también de Anne, de Anne de la Catedral, mi querido Juan Sánchez, gracias por estar siempre, siempre pendiente del patrimonio y también colaborando con las instituciones por el bien de la ciudad de Toledo. También quiero saludar a las autoridades militares que están aquí, que siempre también están velando por Toledo y defendiendo la ciudad. Querido coronel de la Academia de Infantería, le vamos a echar de menos, seguramente, que le vayamos a echar de menos, porque siempre ha estado con nosotros. Presidente de la Real Fundación Toledo, al que ayer las 15 ciudades patrimonio de la humanidad dimos un premio a esa labor que ha hecho en el tiempo la Real Fundación, la que tú presides, la Real Fundación, sobre todo, por velar por los intereses y por el patrimonio de la ciudad de Toledo. Gracias por estar aquí. También, primer alcalde de la época democrática en un periodo tan importante. Presidente, también, de la Real Academia de Bellas Artes y de la Historia, querido Jesús Carrobles, gracias por estar aquí. Presidente de la Cofradía Internacional de Investigadores, gracias por estar aquí. Presidente de la Asociación de Hostelería, que este año hemos vivido con tanta intensidad, este año que termina gastronómico, pero que no va a terminar. Presidente, también, de la Ateneo, por estar aquí, gracias. Querida vicerrectora, querida Fátima Guadamillas y querida, también, decana de la Facultad de Humanidades a la que tanto nos une. Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y, en general, vecinos y vecinas de todo Toledo. Lo veíamos en el vídeo que hemos puesto hace ya más de 40 años que se aprobó la Convención del Patrimonio Mundial, cuya principal misión, cuyo principal objetivo era confeccionar una lista de bienes, una lista de bienes tanto culturales y también bienes naturales con interés excepcional y, sobre todo, con un valor universal. Sobre todo para comprometer a la humanidad de algo tan importante como era su protección. Actualmente, esa lista está integrada por 1.052 bienes y repartidos en más de 165 países. En España, este singular inventario de la UNESCO acoge 45 espacios o lugares, entre ellos el conjunto histórico de Toledo. La declaración de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad no fue solo un justo reconocimiento a los valores artísticos, a los valores culturales, a los valores monumentales de la capital, sino que, además, y yo creo que esto es lo importante, propició una gran oportunidad para que los problemas que durante los años 80 tuvo nuestra ciudad, sobre todo nuestro casco histórico, fuesen, de alguna forma, conocidos más allá de nuestro ámbito no solamente local, provincial, sino también traspasada el ámbito nacional. Esto contribuyó a generar un sentimiento de que era preciso actuar y de forma urgente para que el patrimonio de nuestra ciudad, para que el patrimonio toledano no se perdiese. Cumplidas tres décadas, aquellos riesgos han sido superados, y lo digo así, han sido superados. Y, en buena parte, aquella decisión, la UNESCO fue decisiva. Por tanto, agradecer a todas las personas, a todas las personas que hicieron posible que hoy podamos celebrar este 30 aniversario. Ese aval ha servido para que la sensibilidad de las administraciones públicas y también de las entidades privadas, sobre todo, hacia la conservación y la rehabilitación del casco histórico de Toledo, se haya traducido en cuantiones inversiones, inversiones que nunca son suficientes, pero que en la ciudad de Toledo se han traducido sobre todo en la rehabilitación de zonas importantes de la ciudad. Sobre todo, han permitido recuperar la totalidad de nuestros monumentos, también de nuestros espacios públicos y buena parte del patrimonio residencial de nuestro casco histórico. Muchos de ellos están destinados a usos públicos de carácter casi todos educativo, también algunos cultural y administrativo. Nadie puede dudar que Toledo está hoy mucho, mucho mejor protegido que en ninguna otra época de la historia. Esta realidad no hubiera sido posible sin la implicación de los ciudadanos. Ellos, ellos son la parte fundamental de este éxito. Quienes en estos años han apostado por continuar residiendo aquí, en el casco histórico de la ciudad de Toledo, sobre todo, recuperando sus viviendas, en muchas ocasiones soportando importantes desembolsos económicos y dificultades técnicas, han defendido el pálpito vital en nuestro casco histórico. Hoy, su población, frente a lo que ocurría hace 30 años, se encuentra estabilizada en el número. En este aniversario, en este aniversario de 30 años, ellos se merecen, por tanto, nuestro homenaje y también nuestro reconocimiento. Se lo merecen por ser con su comportamiento, pero también con su compromiso, los mejores garantes del patrimonio de la ciudad de Toledo. En estos años, la conciencia social sobre estos temas ha cambiado y hoy ellos son los primeros en denunciar cualquier actuación que pueda implicar peligro, que pueda implicar también cualquier amenaza a nuestros bienes. Reconocimiento también a personas y a figuras que han hecho posible esto hoy. Quiero hacer un reconocimiento a quienes me han precedido en la Alcaldía de Toledo, a Juan Ignacio de Mesa, a Joaquín Sánchez Garrido, a José Manuel Molina, a Agustín Conde y a Emiliano García Paje, porque cada uno de ellos cubrió una etapa destacada en el recorrido que nuestra ciudad ha tenido desde la recuperación de la democracia municipal hasta la integración en este selecto grupo de lugares protegidos por la UNESCO. Muchas gracias a todos los que han trabajado y en especial a sus representantes en esta época democrática. Ellos conocen bien cuáles son las dificultades que implica gestionar una ciudad patrimonial como es la ciudad de Toledo, pero también las satisfacciones que ello implica. Ellos saben perfectamente que el patrimonio se ha convertido hoy en un factor clave, en un factor decisivo para nuestro desarrollo económico, para nuestro desarrollo social y para nuestro desarrollo cultural de nuestra capital. Hemos conseguido que esta singular herencia sea nuestra mejor referencia para seguir hacia el progreso. Junto a las reivindicaciones y puesta en valor de los bienes culturales, artísticos y patrimoniales que define en Toledo ante todo el mundo, la conmemoración que hoy iniciamos debe ser entendida también como la reafirmación de un compromiso colectivo para el futuro. Un futuro que pasa por conseguir que Toledo camine con pasos firmes en este nuevo siglo, consolidándose como una ciudad de oportunidades para el desarrollo y también para la integración social. Dicen que el siglo XXI es el siglo de las ciudades, cada vez más porque las mismas tienen gran protagonismo en el desarrollo de las naciones. Son, somos lugar de encuentro y de confluencia para nuevas propuestas económicas, culturales y también sociales, habiéndose convertido en privilegiados laboratorios para potenciar el uso también de las nuevas tecnologías de la comunicación y disfrutar de las ventajas que ello conlleva. La incorporación de Toledo al proyecto Smart City es una puerta al futuro que ya está entreabierta y que pronto atravesaremos abriendo nuevas perspectivas de desarrollo para todos. El equipo de gobierno que presido está trabajando desde su toma de posesión para afianzar sólidas bases en las que asentar el próximo futuro de la ciudad de Toledo. Avanzamos en la consecución de una nueva planificación urbanística que nos permita retomar el pulso y afrontar los retos que tenemos ante nosotros que son muchos. Si hubiera que aplicar un adjetivo calificativo a la estrategia en la que estamos trabajando este sería el de la racionalidad. Apostamos por un urbanismo más humano y más transformador. Aparcamos quimeras y ajustamos a la realidad el diseño de los nuevos sectores y de las nuevas infraestructuras. Nuestra prioridad es la ampliación del suelo industrial y en ello ya estamos por fin dando pasos sólidos. Queremos que ese futuro sea escrito entre todos. Muy pronto estará a su disposición estaremos preparando ya esta oficina de promoción de inversiones la cual va a ser una herramienta esencial dentro del pacto por el desarrollo económico y por el empleo que firmamos con todos los agentes sociales de la ciudad de Toledo hace escasamente medio año. Nuestro objetivo es contribuir a consolidar un marco de concertación y también de interconexión de políticas y también de acciones encaminadas a apoyar a este desarrollo económico sostenible tan importante para la ciudad de Toledo y sobre todo que garantice la cohesión social y que contribuya a la competitividad de nuestras empresas aportando mayores y mejores posibilidades para los toledanos y para las toledanas. Creemos en un Toledo que perpetúe su secular condición de lugar de encuentro y de lugar de convivencia. Esos valores son hoy bien palpables en la ciudad de Toledo. Personas originarias de más de un centenar de nacionalidades convivimos actualmente en la ciudad de Toledo. Esa diversidad cuya armonía nos enriquece debe ser inventariada como uno de nuestros activos del presente y también del futuro. La excelente conservación de nuestro patrimonio se ha convertido en un foco de atracción para los millones de personas que recibimos cada año en la ciudad de Toledo. Desde nuestra declaración como ciudad patrimonio hemos ido creciendo en este ámbito tan importante un pilar básico de nuestra actividad económica y comercial hasta consolidarnos en una posición de liderazgo como potencia turística de interior y también cultural. Quisiera en este punto reconocer el trabajo promocional que es desde el grupo español de ciudades patrimonio de la humanidad del que Joaquín Sánchez Garrido fue uno de sus promotores y fundadores se está realizando por todo el mundo. Nuestro 30 aniversario además coincide con otra importante conmemoración en 2017 ha sido declarado por la ONU como el año del turismo sostenible para el desarrollo. Entre sus objetivos figuran promover una mejor comprensión entre los pueblos sobre todo conducir a que se tome una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las diferentes civilizaciones que hay en nuestro planeta y además llevar a una mejor apreciación de los valores inherentes que tienen las diversas culturas sobre todo con un objetivo para contribuir así al fortalecimiento de la paz en el mundo. Hoy en la reunión que hemos tenido en Cáceres uno de los objetivos que hemos llevado a cabo es hacer un llamamiento y un documento contra la situación que está padeciendo un país como Siria no solamente ya por el desastre humanitario sino por la destrucción del patrimonio que se está llevando a cabo en ese país que es un ejemplo de los muchos. Es un orgullo un orgullo que ambas celebraciones coincidan en el tiempo pues sin duda nuestra ciudad la ciudad de Toledo y cuanto representa ve reflejada su experiencia en los objetivos planteados por tan singular organismo internacional. sería imposible sería imposible abordar la celebración de este aniversario sin alzar otra vez y de forma rotunda toda la sociedad civil toda la sociedad civil toledana nuestra voz para que el río Tajo vuelva a ser el gran referente medioambiental que Toledo tiene. En estos 30 años al contrario de lo que ha ocurrido con nuestra ciudad con respecto al patrimonio la situación del río no ha mejorado. La constante hipoteca que los trasvases suponen para su caudal agravado por los aportes hídricos de mala calidad provenientes de lugares ajenos a la ciudad de Toledo son males que precisan una solución urgente. En estos meses desde el Ayuntamiento de Toledo hemos consolidado el pacto de Toledo por el río Tajo en el que junto a los representantes municipales se integra una amplia representación ciudadana. Desde el mismo exigimos caudales ecológicos suficientes para mantener y también para restaurar la vida del río garantizando con ella la calidad de sus aguas la recuperación de las riberas y su indiscutible valor como uno de nuestros bienes patrimoniales más preciados. Sin el río Tajo la ciudad de Toledo no existiría. Sin eso en estos 30 años hemos conseguido preservar dar la máxima protección a nuestro patrimonio ahora todos debemos poner nuestro empeño para que el río no sea un pertinaz borrón en nuestro devenir diario. Como decía en el bando que hace unos momentos acabo de firmar y con esto termino invito invito a todos los toledanos y a todas las toledanas a disfrutar de las actividades culturales festivas y artísticas que vamos a celebrar durante este aniversario juntos hemos de sentirnos orgullosos de que hoy el 26 de noviembre de 2016 Toledo sea más patrimonio de la humanidad que nunca y lo es porque en estos 30 años hemos enriquecido y también hemos aumentado nuestros bienes consiguiendo que toda la sociedad toledana se sienta más comprometida con los valores de la UNESCO que reconoció como singulares sobre todo el casco histórico de la ciudad de Toledo y conformar entre todos la esencia y el alma de la milenaria y la gran ciudad que tenemos que es la ciudad de Toledo enhorabuena Joaquín Sánchez Garrido enhorabuena la corporación que tú presidías y enhorabuena y felicidades a todas las toledanas y a todos los toledanos muchas gracias aplausos 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 aplausos